¡Suscríbete! Pero bueno, él es Antoine, yo soy Chemi Y como siempre les vamos a traer la mejor información Del mundo deportivo Empezamos con... Con la amistad internacional del día de ayer Que ya fue el último Con eso se cerraron todas las amistad internacionales El cual fue Irlanda-Portugal Portugal gol de Irlanda 5-1, reapareció San CR7 Jugó 65 minutos Y los goles de Portugal fueron de 2 de Hugo Almeida Un autogol de Richard Kirch De Irlanda, que fue un golazo Un golazo De Beiriña Y otro gol de otro crack Nada más Y el gol de Irlanda fue de James McLean Que ahí como que sorprendieron A la defensiva de Portugal Porque fue una jugada prefabricada Y nunca se la esperaron Pero bueno, el del honor Como sea, llega bastante bien Portugal Y este fue el último amistoso internacional Obviamente de propagación para el Mundial Ya mañana empieza Mañana tenemos la fiesta grande Y aquí, ¿saben? Vamos a tener absolutamente todos Todos los partidos Todos los resúmenes Diario vamos a estar aquí Así que síganos mucho Y van a tener obviamente La mejor información Sí, o sea, no como algunas televisoras Que no van a tener como 10 o 15 Otros que nada más Que nada más anuncian 40 Que otros se les va a ir la señal por la lluvia No importa Eso no importa Aquí, aquí Vamos a tener todos Todos Entonces, Facebook y Twitter Y obviamente el canal aquí en YouTube Pum Todo se va a poder ¿Sale? Entonces, este Empezamos Bueno Vamos a cambiar hoy un poquito la dinámica Porque ya no va a haber susurros europeos En esta etapa del Mundial Obviamente Porque este Pues El mundo se va a congelar Solamente para ver el Mundial Pero sí les vamos a traer Este Pequeños detallitos O cosas curiosas Que van a pasar Y lo vamos a llamar aquí Ahora susurros cariocas Entonces Los chismes Que estén pasando Durante el Mundial Entonces el primero Es que Sturridge Este delantero de Inglaterra No ha podido entrenar Porque tiene una molestia Aquí en los meñiscos Entonces En los muslos Y abajito Entonces Eso le ha impedido entrenar Y están poniendo a Danny Welbeck Como Como el centro delantero A ver que sucede ahí Y otro de ahí De los chismes cariocas Es que ayer le preguntaron A Cristiano Ronaldo Que tal se encontró Y dijo que el 99% O sea ya está A lo que da Y si Portugal Y si Cristiano está Al 99 Aguas con todos Porque hasta se puede Metad semifinal Otra cara de Portugal Con Cristiano Impresionante Como cambia el equipo Y la otra Bueno Mañana empieza el Mundial Pero van 37 jugadores En lo que va De estos amistosos Que se han caído Por lesiones Es impresionante Vamos a llegar a Brasil Con un dato histórico Porque es el Mundial En el que más estrellas Se van a perder El Mundial Entonces pues Ojalá ya no se caigan más Porque ya Si de por sí Con estas estrellas Ha bajado un poquito Las expectativas Y un poquito el nivel Obviamente va a ser Una super fiesta Pero pues Ahí está el dato negro Sí Y lo peor es que A lo mejor ponle tú Que se caigan Unas que ni conocemos Están cayendo las figuras De los equipos Eso es lo peor De todo esto A ver que sucede Pero bueno Hoy es el capítulo Número 32 Hace 32 capítulos Hace 32 capítulos Empezamos a llevarles Este día a día Una selección Entonces hoy llegamos Obviamente A la más importante A la anfitrión A la que más le gusta A la gente Y a la que es La favorita Ganó el mundial Entonces empezamos Hoy con Brasil Para cerrar esta ruta 2014 Para cerrar con broche de oro Hablando de La cainiriña O la verde amarela Como se le conoce A Brasil La cual ha tenido 20 participaciones O sea Nunca se ha perdido Un mundial Y ha sido campeón En 5 ocasiones En el 58 Con San Pelé En el 62 En el 70 A través con Pelé En el 94 Con Romario En el 2002 Con Ronaldo La verdad puro crack Que se menciona En Brasil Es la selección Que más campeonatos Tiene obviamente Y es la favorita Para este mundial Por ser anfitrión Tiene dos subcampeonatos Uno en el 50 Que justamente también Fue en Brasil Y le hicieron un maracanazo Y perdió el mundial En su casa Entonces hay un fantasma Impresionante Ahorita Que no se le repita Yo creo que no A lo mejor Lo único que le puede Ir como que meter temor Sería a España Si llegaran Si llegaran a España Ganan Pero bueno Y también fue subcampeón En el 98 Perdiendo con Francia Que también era el anfitrión Entonces este Tiene también Dos terceros lugares En el 38 Y en el 78 Y también tiene Cuatro campeonatos De la copa confederaciones En el 97 En el 2005 En el 2009 Y en el 2013 Que fue a Penitas El año pasado Y un dato curioso Nunca un equipo Que ha ganado En la confederaciones Al año siguiente Se gana el mundial ¿Sabías eso? Si, si, si Está raro Entonces Pues Brasil no va a ser campeón Ni más No, quién sabe Qué pasa También ha sido Ocho veces campeón De la copa américa Y hay que recordar Ahorita que Como es el anfitrión No tiene que hacer eliminator No tuvo que hacer eliminator Tuvo varios partidos amistosos Pero no No participó En la fase final Tuvo como 16 partidos Este Para prepararse rumbo al mundial Y comentarlo Se preparó bien Si, si La verdad Si Pues trae un equipazo Desde la copa confederaciones Cuando cambiaron de De entrenador Un mes antes Que lo agarró este Luis Felipe Scolari Luis Felipe Scolari Y la verdad Le dio un cambio Cañón Porque no venía jugando Muy bien Brasil No pudo pasar De octavos de final En la copa américa En el 2011 Y tampoco consiguió La medalla olímpica Que según ellos La tenían en la bolsa Y pues llegaron Llegan los chamaquiches Estos de México Que no confío en ellos Suerte Pura suerte Nada más Porque de plano A Brasil no se le da No es tanto de que México Haya ganado Sino a Brasil no se le da En los Juegos Olímpicos La verdad Bueno tampoco hay que quitarle Mucho mérito Porque esa selección Jugaba bastante bien Pero bueno No venía jugando bien Y este Y Scolari Les da otra cara Llega como él El Cid ya los campeones del mundo Deja fuera De su convocatoria Figuras importantes O sea Todo se esperaba El mundial de Ronaldinho Otra vez Lo deja fuera Kaká Que se sale del Real Madrid Para llegar al Milan Y volver a tomar nivel Lo deja fuera Pato no llegó Robinho también Lo descartó Y a mí uno Que si se me hizo En justicia Estos O sea Se entiende Pero en la portería Este Bruno Alves No Diego Alves Diego Alves Se aventó un temporada Y lo dejaron Lo único que le critico A él entrenado Porque se quiere quedar Con lo que hizo El año pasado Que fue campeón Y casi están los mismos Creo que si Falta uno o dos Que nada más Y confía en ellos Aunque Yo les arresté Juego en Estados Unidos O sea No me he estado Juego en Estados Unidos O sea No manches Que categoría de tres Obviamente tiene Todos los papeles Y todos los carteles Para ser campeón Por todo Por toda la historia O sea Brasil es Es la alegría Del fútbol El jogo bonito Todo es como Lo padre Entonces Tiene Obviamente Este Al máximo anotador En la historia De los mundiales Que es Ronaldo Tiene 15 goles Ojalá no lo quite Ojalá y no se lo rompa No me gustaría No Yo prefiero un brasileño Que un alemán Eso sí Y obviamente Tiene a la referencia Del fútbol O sea Pelé no necesita Presentación Obviamente Pero pues tiene 95 goles En 115 Que jugó Con la selección Su mayor Este La persona que más Tiene Que más partidos Tiene con ellos Es Cafú Con 142 partidos Y este Y pues vamos a hablar De las estrellas De este mundial ¿Te parece? Podemos mencionar Igual que ayer Las 23 En ningún problema Pero vamos a platicar Primero de Tiago Silva Que es el capitán De la selección Central La verdad Este Fue Tuvo una excelente temporada Con el país San Germán Aunque tuvo Lesiones Como dos o tres meses Pues la verdad Es un excelente Jugador Sabe salir Tocando la pelota Tiene mucha Este Movilidad Este Te puede leer Las jugadas Siempre sale jugando Con el toque Tiene buen juego aérea O sea De los mejores centrales De lo momento O sea Y no solo esta temporada Yo creo que lleva cuatro Las dos que lleva en el París Y dos antes en el Milan Con un nivel impresionante Uno de los mejores centrales Obviamente del mundo Capitán ahorita Y pues sí Hay que tener cuidado con él Y con su compañero De al ladito Porque de repente Da altibajos Y así Pero cuando se pone La camiseta de Brasil Es otro O sea Es intachable David Luiz Ha jugado de central Ha jugado de contención Y lo hace excelente Ahorita ya los dos Están en el París Pero ahorita con Brasil Esa defensa Es muy buena defensa Y muy buen ataque Los dos atacan demasiado bien En los tiros de esquina Aguasco Y el tiro de media distancia De David Luiz Potencia pura Nada más Bueno también tenemos Sí Ahora perdón Perdón Este Vamos a hablar de Oscar Que juega en el Chelsea También un excelente jugador Creador Muy ligero Muy rápido Tiene este Tiro de larga distancia Toque Tiene todo O sea la verdad Lo único malo Que le pasó Yo creo que Es que fue en el Chelsea No No es que fue en el Chelsea Sino que también En los Juegos Olímpicos La verdad En la final Desapareció Tuvo la última Para empatar Para quedar 2-2 Y irse a tiempos de escuras Y la falló Sí De repente Ha sido criticado últimamente En el último amistad Y fue criticado Porque Dicen que trae nivel bajo Pero No ya Yo creo que ya en el mundial No fallará Este Dani Alves Yo les voy a comentar De Dani Alves Es también uno De los mejores laterales Derechos En los últimos años Ha sido obviamente premiado Como el mejor lateral derecho Por la FIFA Varios años seguidos Y este Y obviamente va a ser titular En Brasil Siempre estuvo como A la sombra De Maicon Sí Que no lo dejaba Porque sí Maicon también traía Un nivel impresionante Pero este Ya este mundial Ha jugado bastante bien Igual O sea Igual que Neymar Cuando se pone la playa de Brasil Es otro Otro Juegan muy muy bien al fútbol Se entienden excelente Entonces este Si Si Luis Felipe Escolari Logra hacer lo que no logran hacer Los técnicos del Barcelona Que es Atacas Y te vienes a defender Hay que tener muchísimo cuidado Ahí por esa banda Porque es peligrosísimo Pero peligrosísimo Sí bueno Y ya por último El crack El que Yo creo que va a ser El mejor jugador Del mundial Es Neymar Que la verdad O sea Se puede quitar A 5 A 6 Tiene también El toque La asistencia El gol El tiro De media distancia De larga distancia El regate De todo O sea Tiene para romperla Este puede ser su mundial La verdad Incluso Es el segundo más joven De todo Bueno El segundo más joven De la plantilla De Brasil Ah sí 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 Porque nada más está Bernard Que tiene 20 Y él tiene 21 Y la verdad es 22 Y es el líder De Brasil Que va a cargar Y Brasil Como juega Hacia Neymar Se ve bien diferente Muchos dicen Que a lo mejor Le quedaba grande Y así Y que no se podía confiar En él En la confederación El año pasado Demostró que Brasil Juega para él Y cuando el equipo Juega para él No le queda al chico El 10 No le queda al chico Nada Se crece Impresionante Se despolvorizó a España Y este Con México Hizo lo que quiso Todo Entonces este mundial Todos los reflectores Están sobre él Y a él no le pesa eso Entonces este Al contrario Le gusta mucho Tener esa responsabilidad Le encanta ser protagonista Le encanta Que la gente le aplauda Sus gambetas Le encanta todo Y lo sabe hacer Entonces este Bueno O sea por supuesto Que es Brasil Este Lo único malo Y a lo mejor Que tiene ahí Como un asterisco Este Neymar Es que se tira mucho Es lo único Nada más Y finge mucho Y como que las exagera Demasiado también Nada más lo tocan tantito Y se avienta como 10 Volteretas Y marcan la falta Mientras no lo toquen Es muy peligroso Sí la verdad sí Pero bueno Este Esto es la información Que les tenemos de Brasil Queda en el grupo A Obviamente que lo vamos A checar ahorita Es la despedida De la ruta 2014 La despedida De la ruta 2014 O sea van 30 días Que hemos estado Estudie y estudie Y estudie Y estudie Para traerles obviamente La mejor información Y no sabes Cómo nos aprendimos No saben cómo nos aprendimos De fútbol Porque hay muchas cosas Que tampoco sabíamos Y muchos datos curiosos Este Muy muy interesantes Entonces este Pues gracias Por seguirnos en esta ruta 2014 En serio fue un placer Y un honor Estarles llevando esa información Los comentarios siempre fueron Muy muy bien recibidos Gracias por todos Los que nos apoyaron Y todo Obviamente esto sigue Y les vamos a traer Otro tipo de información Ya viene Champions Y todo Lo que sea Pero ahorita ya se viene el mundial Y les vamos a traer eso Entonces nos despedimos Analizando el grupo A ¿Sale? Sí que está en el grupo A Está Brasil México Croacia Y Camerún Entonces este Obviamente el favorito Para entrar en primer lugar Es Brasil Empieza el mundial mañana Contra Croacia Seguramente va a ganar A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Entonces en la noche Ya vamos a tener el resumen Y ya vamos a tener los comentarios Este Después viene México ¿Cómo lo vemos? Aquí Ya estamos Yo iba a decir Neymar y yo Antoine y yo La verdad Yo O sea Sí me contagio un poquito De esta vibra de Antoine De no creer en la selección Por todo lo que se ha visto Por todo No por la manera en la que viene jugando Sino todo lo que lo rodea Está abriendo los ojos No me gusta Ya no me gusta No me gusta la forma en la que llevan las cosas Yo que soy americanista Vi cómo manejaba el Pío Herrera Y ahorita siento que No es el Pío Herrera Ajá Entonces este Yo no creo O sea en la quiniela Obviamente puse que México Pasara en primer lugar Ya no Yo no creo sinceramente Que México pase Ya sabrán cómo estaba ¿No? Yo no creo que México pase Yo creo que van a pasar Brasil y Croacia ¿No? Este Por el fútbol que viene manejando Croacia Que no es malo También por plantel Y Camerón yo creo que es el más débil De todos Sí la verdad sí ¿No? Y mucha gente está menospreciando a Croacia La verdad mucha gente a lo mejor También no conoce Tantos jugadores croatas Este lo estuvimos comentando Y mucha gente sí piensa que Croacia también Está al nivel de Camerún O sea que va a estar muy fácil No pero miren Ahí nada más les digo Ya ahorita Croacia tiene a la media Del Barcelona y del Real Madrid Modric y Rakitic Y Matsuki que suena también Para Real Madrid Sí Para Real Madrid No creo que se ve Pero no Este Y trae otros jugadores No 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 O sea trae muy muy buena selección Entonces este Obviamente el favorito siempre va a ser Brasil Y más porque es anfitrión Entonces este Eso es lo que pensamos aquí En el otro lado El Charco Obviamente sus Coméntenos acá abajo Que es lo que ustedes piensan Y este Y ahí Les damos obviamente Sí Y en el último comentario De la Quini La otra ya está echando para atrás Como lo están diciendo Ya me he echado para atrás Pero Gaba dijo Que fue Brasil y México Che me había puesto a México México en primer lugar Y Brasil en segundo Brasil Subi dijo Brasil y Croacia Y igual que yo Brasil y Croacia Pues A ver qué pasa No quiero recibir castigo Pero bueno Estoy súper emocionado Porque ya mañana empieza el mundial Mañana empieza el mundial En serio Sí Yo también estoy súper emocionado Yo creo que es uno de los mundiales El de Sudáfrica Sinceramente no me gustó tanto Pero este tiene unas expectativas muy altas A lo mejor no sé si es por el ambiente Por todo lo que ha pasado y así Pero se está manejando un muy muy buen fútbol En las eliminatorias Vienen estrellas ya consolidadas O sea ya no es el Cristiano de 24 años Ya no es el Messi de 22 Este Que todavía tenían Ya son consolidadas totalmente Que los dos son Están Se supone que en su mejor momento Ahorita están llegando En la madurez del futbolista ¿No? Entonces Vienen esos dos Hay que seguir obviamente A Brasil Este Pero vienen sorpresas Bélgica Aquí lo tenemos Bélgica Italia ya viene jugando bien Francia ya viene jugando bien Entonces Este Aquí los vamos a tener Aquí los esperamos Porque nosotros estamos Muy muy emocionados Y obviamente Síganos comentando Síganos dando Muchos sus likes Este Compártanos Y sobre todo Vivan con nosotros este mundial Porque nosotros Síganos Vamos a tener ahí todos Para ustedes Todos En serio Absolutamente todos Los resúmenes Y todos los comentarios Entonces este Nos vemos mañana Ya con la inauguración del mundial Yo les mando Un abrazote de gol Cuídense Cuídense amigos Cuídense Nos vemos a la próxima Bye Mierda